Gracias compañeros en Estudios, qué gusto saludarles. Me acompaña la licenciada Suyapa Rivera, ella es la directora del área de registro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que por cierto en pocos días va a comenzar ya con el primer periodo académico de este año 2020. Y es importante informar a la población, y espero que estamos aquí licenciada, este proceso que ya ha iniciado de prematrícula, primero, ¿cuándo concluye? Así es, pues como se lo mencionaba, ya iniciamos a partir de este martes lo que es el proceso correspondiente a la prematrícula, del cual estamos al tercer día, ya está en nuestra página publicado lo que es el calendario, y los estudiantes pueden consultar, ¿verdad?, los que todavía no lo han hecho y que les corresponde hacerlo. Pero muy importante, la próxima semana se realiza lo que ya es el proceso oficial, que es el proceso de matrícula, está planificado del próximo 22 al 26, si es un requisito obligatorio que hayan realizado el pago, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que hacerlo y aún, pues como usted lo mencionaba, está habilitado para aquellos que puedan hacer todavía el proceso de prematrícula. ¿Este pago, hasta cuándo concluye el plazo y se mantiene igual que en años anteriores, no hay un aumento? Así es, como usted lo menciona, se mantiene la misma cantidad que el monto que los estudiantes tienen que pagar, está planificado finalizar al próximo 2 de febrero. Pero recordemos que únicamente para este proceso de prematrícula, ellos pueden realizarlo sin el pago, pero ya el proceso de matrícula y adiciones, cancelaciones, ya tienen que haberlo hecho. A lo que va de la fecha y de este segundo día de prematrícula, la cantidad de hondureños que ya se han inscrito es bueno. ¿Cuál es el número que manejan? Bueno, a la fecha del día de hoy, a esta hora, tenemos 35 mil estudiantes que ya realizaron este proceso de prematrícula de manera exitosa. Estamos esperando, al final de todos estos procesos, encontrarnos con 87 mil o más estudiantes matriculados a nivel nacional. Y es por ello que le hacemos la invitación a los jóvenes, a recordarles de nuevo, porque me parece importante para los padres de familia que pasan bastante pendientes, sobre todo los jóvenes de primer ingreso, la fecha de nuevo de la matrícula y esa invitación, licenciada. Así es, la fecha de matrícula es el próximo 22 al 26, también se va a publicar el calendario correspondiente. Luego iniciamos lo que es el próximo 27 al 2 de febrero, lo que es el proceso de adiciones. Dentro de estos procesos, los estudiantes pueden matricularse, pero muy importante realizar el pago. Recordemos que para aquellos que no realicen el pago, pueden perder las asignaturas que hasta este momento tienen inscritas en el proceso de prematrícula y para los siguientes procesos tienen que haberlo realizado para poder ingresar a la página. Muchísimas gracias, licenciada Suyapa Rivera, directora del área de registro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si usted ya lo ha escuchado, del 22 al 26 del mes presente es cuando va a poder matricularse, haga el pago a tiempo para que no vaya a tener ningún inconveniente. Y se esperan alrededor de 87 mil estudiantes en esta universidad. Cristian Herrera es quien me acompaña en cámaras. Junto a él regresamos con este informe a Estudios Principales.